Hay días que caminas Hay días que caminas Como mosca refinada Hay días que caminas Que caminas Hay días que caminas Hay días Que caminas Hay días que caminas Como mosca refinada Como si no fuese también tuya La mierda que los demás acumulamos dentro Como si la traición que tus ojos Le infligieron a tu espejo Fuera la traición de tu amante Y el resto Fuésemos tu despecho Hay días que caminas Como montaña nevada Tan imperial Como fría Hay días que caminas Como montaña nevada Tan imperial Como fría Como si jamás hubieran jugado en tus faldas primaveras Y tu rigidez Fuese fruto De ser el pico más alto Y no de las veces que el blanco Aniquiló Tus veranos Hay días Hay días que caminas Hay días que caminas Como mosca refinada Hay días que caminas Que caminas Como si no fuese también tuya La mierda que los demás acumulamos dentro Hay días que caminas Como si el resto fuésemos tu despecho Hay días que caminas Como montaña nevada Tan imperial Como fría Como si fueras el pico más alto Hay días que caminas Que caminas Como mosca refinada Como si el resto fuésemos tu despecho Caminas Como mosca refinada Como mosca refinada Hasta que un día Apenas ya caminas Porque el tiempo es una elipsis Y tus piernas Un reloj De arena Te cruzas con los demás Buscando Simplemente Formar parte Formar parte Y te encuentras Entre moscas Refinadas Mirándote con ojos De despecho Pues recuerdan el día En que fueste tú Su espejo Y el tiempo No traiciona La memoria selectiva Del que cuando fue montaña Eligió Tan imperial Como fría Alardear De ser pico Y no De acunar Primaveras ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.